Carajo lo que hubieran hecho con Franco, sinceramente, como suena. Estaba allí, nadie se acuerdaba de él. Yo he visitado el Valle de los Caídos en muchísimas ocasiones, mucho antes de esto, y allí no iba nadie, absolutamente nadie. De un tiempo a esta parte, el Valle de los Caídos se ha convertido en un centro turístico, ojo, no de fascistas, sino de curiosos, de gente que quería verlo, de gente que ni se acordaba que estaba allí y lo quería ver. Eso lo ha hecho Pedro Sánchez. La reactivación del Valle de los Caídos lo ha hecho Pedro Sánchez. Hay que agradecérselo. Hay que agradecérselo. Estaba más que olvidado. Yo he estado allí un 20N casualmente comiendo y allí no había nadie. Era 20N que se supone, según Pedro Sánchez, que allí iba a haber un aquelarre de fascistas saltando a la dictadura. Y no es verdad. Esto hay que explicarlo bien. Y aparte de lo que estuvimos viendo ayer, para mí fue una campaña de marketing político a todos los niveles. Si recordáis, la ministra portavoz dijo, no, va a ser de forma discreta, no va a haber imágenes. Bueno, estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en riguroso directo, retransmitiendo todo lo que estaba ocurriendo minuto a minuto en ese momento. No va a haber.